Sí, fue una sorpresa y bueno, nada, esto te motiva más a seguir trabajando, como venimos trabajando con Marcelo desde hace ya 10 años. En el 2012 empezamos con Estrella Amarilla nosotros. Y sí, te da... Si bien somos Marcelo y yo que estamos en esto, y lo hacemos los fines de semana, como siempre, lo venimos haciendo los sábados en las pintadas, esto te da más fuerza todavía para seguir. Viste que hay muchas cosas que se empiezan, están un tiempo y se dejan. Y nosotros no, nosotros siempre estamos con las pintadas que nos pide la gente. No es que nosotros vamos a pintar una estrella cuando hay un accidente, algo así, un fallecido. Si no es el pedido del familiar. ¿Cuán importante es para las familias poder tener una Estrella Amarilla? La familia en sí, ellos quieren un homenaje, es un homenaje. Pero nosotros obviamente hacemos el homenaje para concientizar, nosotros concientizamos con Estrella Amarilla. Donde hay una Estrella Amarilla hubo un accidente, hubo un muerto. Entonces, se llama la atención la estrella. ¿Ustedes también hacen recorridas por escuelas? ¿Qué le preguntan los chicos? ¿Qué quieren saber de Estrellas Amarillas? Mirá, nosotros hace, bueno, ya hace un tiempito que no estamos con Marcelo haciendo, en principio salíamos más, en los colegios dábamos charlas de concientización. Sí, los chicos, antes de sacar el carnet, los chicos de 16 años, de 15, 16 años. No, no, le llama la atención porque uno le cuenta de lo que vivió uno. En el caso mío que perdí a mi hija, entonces se quedan impactados, ¿viste? Y hablar con conocimiento de lo que es llevar un vehículo adelante. En tu caso, digo, personal, ¿te sirvió Estrellas Amarillas para sobrellevar el dolor de la pérdida? Sí, a mí sí. Es más, yo cada estrella que pinto la hago propia. Para mí hace cuenta que estoy pintando la estrella de mi hija y me motiva mucho. Cuando me llaman así para pintar una estrella, lo hago con mucho amor, con mucho amor. Como, ya te digo, como si fuese la primera estrella que pinté de mi hija y de sus compañeros. ¿Cómo llegó Estrellas Amarillas a la Ovarria hace 10 años? Mirá, yo estaba en Bahía Blanca y vi un momento, hace cuatro años que había fallecido mi hija en el 2008, y vi un grupo de gente cortando una calle, que había un periodista, y pregunté qué era, y dice, no, dice, hubo unos chicos que fallecieron ahí, si le pintan una estrella. Entonces, me entrevisté, sé que era de Córdoba, que había nacido en Córdoba, que el presidente en la Argentina es Julio Ambrosio. Me contraté con él, y bueno, y así arrancó, así arrancó. Me contraté con Julio, me dijo cuáles eran los pasos a seguir para hacerlo de interés municipal, acá en la Ovarria, y bueno, y así arrancamos. Y ya te digo, arrancamos pintándole, arranqué yo para homenajear a mi hija y a sus compañeros, ¿no es cierto? Pero nunca pensé que iba a ser tanto. Hoy o hoy tenemos 164 estrellas pintadas en la Ovarria. Creo, creo que en el país, creo que, me parece que en la Ovarria es que más estrellas tiene pintadas. Y ya, como te decía recién, es a pedido del familiar. No es que nosotros, hay un accidente, hay un fallecido o algo, nosotros vamos a pintar la estrella, ¿no? Eso te lo pide el familiar.